Cientos de granmenses asumen el cultivo de hortalizas y vegetales en los predios de sus hogares como solución para mejorar la economía familiar. Esto lo hago yo fin de semana y después de mi jornada laboral, porque yo trabajo en la escuela mitad de Camino Sin Fuego y después que yo llego y regreso de mi escuela me dedico a la atención de la tierra y los animales. Yo pienso que estamos viviendo un momento trascendental en nuestro país, donde yo pienso que la población adquiera ese volumen de conciencia, porque hoy por hoy todo lo que tengo y tienen mis hijos se lo debo a la agricultura. En pequeños espacios aprenden a cultivar condimentos, vegetales y hay quienes han ido más lejos. No solamente la hortaliza, la vianda, eso es muy importante, entonces tú tienes el patio tuyo y lo tienes sembrado y llegas tú y tienes un problema y yo te voy a decir, bueno, llévate ese racimo de plátano. Yo creo que no existe nada que no tenga propiedades para la salud. Si te fijas, la guayaba tiene la vitamina C, la naranja tiene otra cosa y todas las frutas, todos los vegetales, todos los condimentos tienen propiedades. Uno tiene una vitamina, otro tiene otra vitamina, o sea, mayor o menor proporción, pero todas las plantas. La vida es parte de, sale de la tierra. Una opción que no solo alivia la economía del hogar, sino que mejora el aporte nutricional a las comidas y con ello nuestra salud. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.